Cuando una persona se encuentra en pobreza extrema, esto significa que no puede satisfacer varias de sus necesidades vitales básicas, como alimento, agua potable, techo, sanidad, educación o acceso a la información. Esto no tiene que ocurrir únicamente en comunidades alejadas o de mayor rezago. Sucede en la capital chiapaneca. En Chiapas, 6 de cada 10 habitantes se encuentra en pobreza al contar la entidad con 67.4% de población en estas condiciones, mientras que casi 3 de cada 10 viven en pobreza extrema, con el 28.2% de la población en estas condiciones. Esto de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2022. En esta colonia, que es Paseos del Bosque, ubicada del lado sur oriente de la ciudad capital, la ciudadanía carece de lo más fundamental, que es el agua potable. Aquí niños, niñas vienen a jugar, incluso también ayudar a sus padres y madres a llevar el agua, el vital líquido a sus viviendas. Las familias no cuentan con vivienda propia, pues además de destinar sus recursos para lo más elemental, deben pagar una renta, situación que los deja aún más vulnerables, pues señalan las familias, hasta para comprar tortillas se les complica. De acuerdo al Coneval, en Chiapas, Ocosingo era la localidad con más personas indígenas en situación de pobreza, con una población de 199.762, seguido de Chilón, con una población de 130.699 personas y Chamula, con 98.982 personas en situaciones precarias. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.